No te tengo miedo. Nosotros nos enfrentamos día a día a esto, porque no hay un momento de paz, no hay día de paz. Esta semana recibimos el desesperado llamado de unos vecinos de Quilicura, que nos dicen que en su casa pasan cosas terribles. Nos hicimos acompañar de nuestra amiga Agua Marín, porque vamos a ver si efectivamente en este lugar lo que hay es un demonio o un ser descarnado. Estas manifestaciones ocurren hace tres años, nosotros vivimos hace cuatro años acá. De primera eran como ruiditos, pensábamos que eran las palomas, pensábamos que eran los ruidos típicos de la casa, en la noche. Pero después se empezó a poner un poquito más pesado. Pasaba durante el día, de hecho antes de entrar a la casa, llegábamos de dejar los niños al colegio, y era abrir la puerta y cerrar los ojos, ¿qué va a pasar? Se quebran los vasos, los platos, marcas en el cuerpo de algunas personas de la familia, hinchazón de otras personas de la cara, pesadillas, y lo más fuerte es la risa, una risa diabólica, claramente. Y así se fue siendo cada vez más pesado, todo cada vez más seguido, y uno siempre se cree como que a uno no le va a pasar. Entonces, cuando uno después lo vive, dices, no, esto realmente existe. Pero con eso no le estoy dando, o sea, con eso les digo, existe, pero yo tengo mucho más fe ahora, quizás que antes. Definitivamente aquí hay algo, y ahora que yo me puse a hablar, se me está metiendo a mí. Esto es con escalofé en las piernas. No, no vas a poder entrar en mí, no, no. ¿Le volvió? ¡Ah! ¡Ah! ¿Está bien? Sí, la cabeza me dolió fuerte, me dio un... Y en la cabeza dolió. No, está luchando conmigo, yo mucho. ¿Los brazos, qué te está afectando? La cabeza me hizo una jaqueca, en un segundo le dio una jaqueca que era espantosa, por eso llegué a quejarme. ¿Quieres que salgamos de acá? No, no, no te tengo miedo. ¿Qué fuerza tiene? ¿Es muy potente o es algo controlable? Es algo controlable. Pero hay que hacer los pasos rigurosamente que corresponden. ¿Me escuchaste arriba? Los vamos a hacer porque yo conozco los protocolos. No te tengo miedo. No te tengo miedo. Que eso te quede muy claro. ¿Qué sensación te va a alentar estas piezas? ¿Alguna te llama más la atención? Uy, acá hace mucho calor frío. Aquí específicamente los dueños de casa nos comentaban que es donde se realiza este vórtice en el techo y comienzan a caer objetos. Estoy maría. Vasos, cuchillos. ¿Lo que nos comentaban abajo? Te lo creo porque acá, acá la energía es súper fuerte. Tiene acá un umbral abierto. ¿Ahí? Acá hay un umbral abierto y entra por donde quiere. Ya con el pentagrama leíste la invitación. O sea, claramente la gente que hizo ese pentagrama era como una intención satánica. Eso es una linda invitación. Una linda invitación al demonio. La persona se fue, pero dejó abierta la invitación. ¿Y cualquiera que esté en esta casa va a sufrir las consecuencias? Sobre todo la persona que está en esta habitación. ¿Quién no ocupe esta habitación? El niño grande. Tengan cuidado con la escalera. Ahí hay algo ahora. Ahora está acá. ¿No está así? Sí, no está. Ah, mira, está vigilando. Así que está en tu territorio. Ajá. ¿No le gusta que estemos acá? Yo estoy con un escalofrío. Sí, sí. Él está detrás mío. O por lo menos está en el... De hecho, yo creo que si probáramos con un termómetro, yo te podría decir que acá la temperatura es mucho más baja que en otro lado. Bastante más baja. ¿Está combatiendo contigo? Sí. Los brazos. Ay, si se puede mostrar. No, con Nightshot se ve. Lo que pasa es que si te pongo el láser no se nota. Tienes la piel de gallina. Sí. Es que estuvo un buen rato intentándolo. ¿Hicieron alguna bendición acá? Bueno, ellos han tratado de hacer algún tipo de rituales en todo caso. Sí. Y algunos más que todo han servido de contención. Más que de... Digamos, de alejamiento de estas entidades han servido para contenerlas un poco. A ver, a ver. Yo para contenerlas un poco. Yo para contenerlas un poco. A ver, a ver. Cuidado, no te vayas a tener. A ver, pero claramente yo escuché un golpe... No, si eso fue fuerte. Fue un portazo. Mira, ahí está de nuevo, pero arriba. Sí, si te quieren marear. ¡Ah, te asustaste! Lo otro. Yo no sé si te acabas de percatar, pero hay un silencio casi clínico aquí. Fíjate. Y sigue esa tonterita. Sí, esto es súper poco natural, porque debiendo... O sea, estamos en una villa donde hay niños, donde hay gente y no se escucha nada. Es idealmente lo que siempre comento, digamos, es que en el fondo la gente tiene que saber controlar el miedo para no abrirle puertas a estas cosas. El miedo lo fortalece. Y aquí hay problemas que las personas que vienen acá están muy asustadas. Sí. ¿Qué está algo? Sí, no se escucha algo ahí. Sí. ¿Me tienes miedo? Soy una mujer nada más. ¿Qué? ¿Qué se lo... Sí, ¿por qué se lo digo? Punté la boca ahora. Sí. Véngalo. Vamos a la cocina para que vean los destrozos que nos mueven. Esto es algo inexplicable. Hay agua corriendo. Tan rey. ¿Es un olor? Siempre. No, hay un olor extrañísimo. Es como alcantarilla, pero raro. Sí. Mira. No hay vidrios. No hay vidrios. ¿Por qué? Porque los ha quebrado en distintas veces. Aportazo. Aportazo. No, es que sabe que se le están cerrando acá en las puertas. Se le está cerrando los umbrales. Son dos personas de fe. Entonces, el ser dos personas de fe y de diferente fe... Sí, se combina. Y a Guamarin, sobre todo, yo sé que ella puede, en alguna medida, ayudar al dueño de casa y a ver si es que puede un poco liberar o aliviar lo que le está pasando. ¿Vamos? Sí. En este momento, hemos dejado a Guamarin realizando un ritual de expulsión y sanación del dueño de casa. Esto es uno de los reclusos más antiguos que puede realizar alguien. Ahí estábamos viendo.